Bueno y precisamente para conocer la opinión de expertos sobre este tema que tiene que ver con la decisión del gobierno del presidente Jimmy Morales en Guatemala de entonces no renovar el funcionamiento de la CICID ni dejar entrar al comisionado Iván Velásquez al país vamos a establecer contacto con el analista político y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, el señor Pedro Trujillo profesor bienvenido ¿Qué tal? Muchas gracias Gustavo y todos los televidentes Bueno a nivel internacional hay todo un revuelo que tiene que ver con la información que ha sonado las últimas horas el presidente Jimmy Morales ordena a la ministra de relaciones exteriores de su país a enviar una carta a la ONU para no dejar definitivamente entrar al comisionado Iván Velásquez ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo se está manejando esta situación? Bueno de una manera muy imprudente, muy atrevida y sobre todo muy fuera del contexto de las relaciones internacionales efectivamente la ministra envía una carta al secretario general de Naciones Unidas y le da un plazo de 48 horas para que le envíe posibles candidatos para que el gobierno de Guatemala elija cuando el artículo 5 del convenio deja claro que es el secretario general de Naciones Unidas quien nombra al comisionado pero además desde hace unos días el secretario ya dijo el comisionado es por ahora el señor Iván Velásquez Pero así están las cosas, como vemos prácticamente el gobierno le dice que no van a aceptar el retorno de Iván Velásquez ¿Qué va a pasar en Guatemala? Mire hay varios escenarios, el primero es que las cosas sigan como están y el señor Iván Velásquez continúe dirigiendo la comisión desde Nueva York Ese es uno pero quizás no el más probable, el segundo es que hoy ha corrido en medios de comunicación que el gobierno se había reunido aunque luego el gobierno lo ha desmentido para hacer un acuerdo legislativo que saque, que termine definitivamente con la CICID denunciando el convenio que ya se firmó y el tercero es que puede pasar cualquier cosa también que Naciones Unidas decida, aunque sea muy improbable, nombrar a otro como comisionado En todo caso aquí lo que hay es una situación de tensión que pudiera incluso transformarse en una desobediencia del gobierno a las órdenes de la Corte Profesor, ¿cómo se explica la intención del gobierno del presidente Jimmy Morales de tomar esta decisión? Bueno, ¿a qué se debe entonces o qué posición estaba jugando en Guatemala la CICID que hace que se llegue a estos términos? Mire, sobre la CICID ha habido muchas opiniones, incluso yo he manifestado en otras ocasiones opiniones en contra pero desde una manera pragmática y clara hay 600 detenidos por corrupción, narcotráfico, asesinato y delitos muy graves ocurre que la mayoría de ellos son políticos recuerde que tenemos dos gobiernos completos procesados o en prisión el propio presidente ha tenido seis antejuicios su hijo y su hermano están por delitos también procesados y hay dos diputados o exdiputados huidos y por lo menos 17 con juicio abierto en ese panorama, y no le cuento a los militares, en ese panorama ¿qué se puede esperar? Un gobierno que está reaccionando frente a una lucha contra la corrupción, la narcoactividad y la delincuencia criminal de una manera contundente y frontal Y la reacción de la gente, hemos visto manifestaciones, la sociedad civil también alterada está manejándose la posibilidad de que existan nuevas protestas se está pidiendo la salida del presidente Jimmy Morales así las cosas, ¿cuál es el futuro político que se le ve a la CICID y su funcionamiento en Guatemala? Mire, la última encuesta de CICID Gallus a su disposición marca que hay un 70% de aceptación de la CICID y del comisionado 70% dijo usted, profesor dijo 70% del otro lado en el sentido de que hay gente que paga en redes y se manifiesta para que la CICID se vaya pero muchos de ellos, no todos hay que decirlo están implicados en cuestiones legales ¿qué va a ocurrir? la verdad que no sabría qué decirle mi opinión es que el escenario más probable y peligroso es que el gobierno denuncie el convenio de una manera unilateral lo que no puede hacer en buena ley pero que lo haga a pesar de todo desobedezca la orden de la Corte de Constitucionalidad de permitir el ingreso al señor Iván Velázquez si entremos en un callejón sin salida donde la Corte pudiera quitar a ciertos funcionarios e incluso ordenar el proceso del presidente Profesor Tomé nota, usted dice 70% de aceptación de la CICID frente a cuánto de aceptación del presidente Jimmy Morales bueno, las últimas encuestas los han bajado a 35-40% en el mejor de los casos el presidente independientemente del caso CICID se puede afirmar y solo es cuestión de seguirla en redes y en encuestas que es el presidente de la historia democrática de este país que menos logros tiene las carreteras están destruidas la salud y la educación no hace falta que se lo cuente incluso mantiene ministros como el del medio ambiente que han delinquido abiertamente y lo han aceptado Fíjese profesor desde la gestión política Profesor, usted también decía que hacía una lista de 600 detenidos entre ellos 12 expresidentes 12 diputados en fuga 17 diputados con juicios abiertos y también los 6 antejuicios que tiene el presidente Jimmy Morales pero el propio Jimmy Morales no lo ha justificado las decisiones que ha tomado con la CICID por estas causas sino aparentemente porque él alega que hubo una intervención de la CICID en cuestiones de la soberanía del Estado ¿Es cierto esto? ¿La CICID hasta dónde se pudo haber extralimitado? Mire, si hay una línea que podemos decir que los funcionarios de la CICID pudieron haber pasado Por ejemplo, vimos hace tiempo al comisionado sentado en la tribuna del Congreso mientras el Congreso discutía cierta reforma Mucha gente lo interpretó como una presión indirecta o inmiscuirse en asuntos no propios ¿Podemos tomar eso? Obviamente lo podemos tomar pero en mi opinión son causas menores en relación con los procesos abiertos que son 680 personas procesadas más de 60 estructuras criminales identificadas más de 100 casos presentados y otros números que arrojan un balance positivo Nada es perfecto y evidentemente también hay quienes achacan a la CICID una extralimitación pero en cuestiones de forma más que de forma Y le pregunto a usted como experto ¿Usted cree que es conveniente que en estos momentos siga funcionando la CICID aunque no esté el comisionado Iván Velázquez? Mire, este país como lamentablemente la mayoría de los países centroamericanos o latinoamericanos necesita de una justicia reforzada pronta, cumplida y eficiente No está Guatemala en las condiciones ahora todavía para funcionar por sí sola si hemos empezado un proceso lo mejor es terminarlo si usted me dice cuánto tiempo uno, dos, tres años cediendo capacidades y evidentemente luego continuar pero en este momento la incertidumbre es el peor para tomar una decisión de este tipo Muchas gracias profesor Gracias por compartir estos minutos y toda la información a esta hora Muchas gracias A ustedes, mi amable Amigos, así llegamos al final de C24 Noticias A ustedes las gracias por informarse con nosotros Recuerden que vamos a estar bien pendientes de todo lo que acontece en Centroamérica y el mundo porque acá en C24 somos 24 horas conectados con la información Nos vemos en una próxima oportunidad Gustavo Velasco cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse The Real Men's Club